Ok, señoras y señores, vamos rápidamente a el siguiente segmento que es... A ver, Chico Man, si bien son masitas dibujadas en películas. No, son 10 en 10 animaciones para adultos. Oh my God. Películas animadas para adultos. Y no incluyendo hentai porque... Está bien, está bien. No me interesa con tal de que sean 10 para adultos. Y tampoco implica que sean porno. Ya bajó un par de puntos. Perdimos la mitad de la audiencia, pero bueno. El 10 en 10 de películas animadas para adultos, el número 1 es Cool World. Ah, me acuerdo. Porque sale coolito. Un coolito llamado Hollywood. Buena la animación. No. No, es mala. Es mala. ¿En serio? La Quimbeis era la única que se veía. Ay, la novia del Brad Pitt, que estaba bichito, bichito. Sí, ahí estaba bien bicho. Ah, el Brad Pitt era súper. Pero yo me acuerdo que esa película yo le esperé ahí al trailer y dije, puta, que venga, que venga. Y cuando la fui a ver... No, pero es que mira, un problema... Un problema era el diseño de los personajes. Eran aquellos que se les saltaban los ojos, se formaban un montón. Pero la forma en que los animaban, el movimiento, la fluidez, sí era buena. Ahí sí, ya no me acuerdo. Fíjate, porque como la película realmente a mí no me gustó. No. Esa tuvo un presupuesto de 28 millones y un box office de 14 millones. Híjole. Fue un flop. Cuenta la historia de un caricaturista de que él dibuja, está a la Hollywood, hace su serie basada en eso, pero él cree que las creó, pero realmente está canalizando el otro mundo. Estaban diciendo que le dedicó más de un minuto a ese dibujo. Varias dedicatorias le hizo. Bueno, el número dos. El mundo embrujado del El Superbisto. ¿Esta no le ha visto? The Haunted World of El Superbisto. Esta fue directa video también. Es una película del 2009, dirigida, escrita y coproducida por Rob Zombie. El hermano de la cora zombie. Tal vez. Esta sigue al El Superbisto, que es un luchador. Y su sidekick, la superagente Zuzi X, que es esa de Leotardo Celeste que está ahí. ¿Dónde quieren detener al Dr. Devil? No, no, al Dr. Sartan, perdón. Déjame adivinar quién es de esos dibujos del Dr. Devil. El cabezón. El cabezón. El cabezón verde. Así que quiere conquistar el mundo, casándose con una stripper con la marca del diablo en su espalda, que es esa Velvet Bomb Black, que es esa que está ahí. Entonces, este cabezón tiene situaciones algo porno, de malas palabras, violencia extrema y todo eso. ¿Dónde la pasaban? Directa video. Pues sí, pero... No creo que en algún canal. No, creo que te lo envié en aquel entonces. Pasada en un cómic. Deja ver, la número tres, American Pop. Esta es una historia de 1981, es animada por Ralf Bachi otra vez. Estaba saliendo un montón en este listado. ¿Qué es un drama realmente? Un drama animado donde sigues a cuatro generaciones de una familia de inmigrantes judíos rusos que son músicos y que sus vidas se entrelazan con la historia de la música en el siglo XX. Entonces, empieza en la época del jazz, rock and roll... O sea, no es que Elvis era parte de la familia. No, no, no. Entonces... Pero sí, es interesante la familia. Sí, o sea, es como una obra musical, artística, se lleva bastante bien. Dice que usa varios medios, incluyendo acuarelas, películas de archivo de diferentes épocas. Y también tomas live action combinadas con animadas. Tendremos que ver bastantes películas esta. Sí, dale. Ahí nos cuentas. La número cuatro, Babies Kids o Los Niños de Bebe. Ah, sí me acuerdo. ¿Esta era para adultos? Yo la vi en la época de que el cable era así como que... Esta era de los noventas, ¿verdad? Sí, fíjate que esta es basada en el stand-up de un comediante llamado... El chavo este que está con el suete rojo. Sí, esa la vi también. O sea, este es basado en la comedia de Robin Harris. ¿Cómo decís que se llama? Los hijos de Bebe. Bebe's Kids. La onda es que el comediante ya estaba un poco veterano y se murió un par de meses antes de que saliera la película. No es el chavo este haciendo la voz. La cosa es que este es de un tipo que le quiere entrar a esa chavita que está ahí en la parada. Está así como que... Pero le dice, vamos al campo, al parque de diversión. Ah, sí, pero tengo que llevarme los hijos de Bebe, que es una amiga de ella que le ha dejado cuidando a los bichos. Y son bichos terribles. Entonces, ahí está todo el deber que pasa en el parque. Y el bichito, uno del superpoder del más chiquito es el diaper, choco. Ah, sí, solo vuelviéndole. Eso pasaba cargado ese diaper. Me dio maluca. Sí, no, no tengo buenos recuerdos. Pero era chistosa. Sí, tenía sus gracias. Bueno, la número 5, Wizards. Una película de 1977. Ralph Bakshi. De Ralph Bakshi, cabal. Producida y distribuida por 20th Century Fox. Que es una película post-apocalíptica de ciencia ficción. Hicimos un show de esta, nosotros creo. Podría, podríamos hacer una. Me acuerdo de verdad. No, hablamos de Ralph Bakshi. Después de esta experiencia. Sí, hablamos de Ralph Bakshi, pero no específicamente. Ah, no, yo vi la película porque hablamos de... Hablamos de ella, pero no fue un show. No fue show de la película. Bajé y la vi. ¿La qué? La bajé de la repisa alta. Está en una montaña, sí. Solo una copia queda. Bueno, cometí un error al decir que la viéramos. Que no es bueno. A mí me gustó, me acuerdo. La animación es... No, yo por lo menos, personalmente por mi experiencia, después de haber visto el tema de hoy. Me mató la nostalgia. Entonces, bueno. Esta, por cierto, un trivia. Este es el primer papel de Mark Hamill en películas. Haciendo la voz del Capitán de la Guardia. Mira, pero parece portada de juego de Atari, ¿verdad? Igual que juego de Atari. ¿Ves la portada? Ah, qué chiva. ¿Ves la película? Es solo cuando este mandó la portada y que se ve la chica en el pájaro. Dije, puta, qué chivo. Hubiera sido así la película. Ah, no. La número seis. Final Fantasy. The Spirits Within. Otra, otra que me desilusionó. Película del 2001. Esta era Uncanny Valley Movie. Dirigida por Hironobu Sakaguchi, creador de la franquicia de Final Fantasy. O sea, que no tiene a quién culpar. Producida con un presupuesto de... ¿De qué? Ah, no, perdón. Me he hecho famoso y Final Fantasy es un éxito. Si es que voy a hacer una película que no tenga nada que ver con Final Fantasy. Producida por 137 millones de dólares. Hizo solo 85. Fue la primera película 3D fotorrealista animada por computadora. Y ahorita la ves y... Pero, ¿sabes? Cuando la fui a... Era creepy uncanny. Mira, la parte de Uncanny definitivamente la tenía desde que la fui a ver al cine. Sin embargo, yo disfruté un montón de las animaciones donde no salía gente o andaban con casco y no se le veía el rostro. Me gustó un montón. La parte técnica. El alcance que se veía... Pronto se le miraban los ojos. Era como que hay algo extremadamente malo. Hay algo feo. Número siete. Fritz the Cat. Ah, está bien. ¿Qué? Este es del 72. Dirigida por Ralph Bachi. Basada en la... ¿A dónde he oído ese nombre? ¿A dónde? Basada en la tira cómica por Robert Crumb. Otra vez, la portada mil veces mejor que la película, que la película es un ámbito. ¿Pues está en la portada? No la veo. Este es muy bueno. Imagínate cómo es la película. Y tenés al Señor de los Anillos más adelante. Disculpa el... ¿Por Robert Bachi? No, no, no. No, no está bien. ¿Sabes? No, solo por mencionar, yo así conocí a Bachi. Sí. Por esa película. Igual. Esa animación. Bueno, esta fue producida con un presupuesto de 700 mil dólares. Ni siquiera millones. Hizo box office 90 millones. ¡Puta! O sea, esta fue un exitazo y estableció al Ralph Bachi como alguien rentable. Por eso es que siguió haciendo películas. Y le valió la reta no hacer la tira. Fue la primera película... Todo lo que ganó lo perdió después. Fue la primera película animada americana en recibir un rating de X. Equivalente a mayores de 17 años. Creo que en ese momento todavía no era el mismo que ahorita. Ahorita sería como mayores de 17, no es X. No, eso es R. X es mayor 21. Ah, bueno. Ok. La número 8, Wendell and Wild. Esta es nuevecita, nuevecita, papá. Wow. Es una película del 2022 de Stop Motion de Comedia Horror, dirigida por Henrik Selig. Esta fue co-escrita por Jordan Peele y las voces las hacen Key and Peele, el dúo cómico este. Y son, y es la historia de estos dos demonios, que son Wendell and Wild, que han reclutado a esta niña de 13 años llamada Cat Elliot, para que los invoque a la tierra de los vivos. Y es, cabal, Stop Motion. Y lo pueden ver, es... ¿En dónde se puede ver? Bien, es filizado. Esta, deja ver, Netflix va a salir... Ah, saldrá. O sea, salió, ya salió en teatros muy dispersos. Pero el 28 de octubre va a salir en Netflix. Para saber si en todo el mundo, en Estados Unidos... Si es original Netflix, salen en todo el mundo. Sí, si es original, salen todos. Me imagino que lo sacaron ahí para poder entrar a los Oscars, animados. El número 9, ¿adivinen quién? ¡Ralph Baxi! ¡Qué palomas! Fire and Ice. ¡Ah, sí! Sí, para nada, señor Dallania. Esta... Para su época. Esta es del 1983, una colaboración entre Ralph Baxi y Frank Frazetta. Mis respetos a ese artista, Frank. En la colaboración, Frazetta le hizo el póster. Le hizo el póster, no, los diseños de personajes y todo. El libreto fue escrito por Jerry Conway y Roy Thomas, famosos escritores de cómics, que en ese tiempo estaban involucrados en los cómics de Conan el Bárbaro. Entonces dijeron, saben lo que están haciendo. Entonces, démosle todo el dinero. Y le dieron un presupuesto de 1.2 millones y la película hizo 860 mil. ¡Au! No, no, fue rentable. Esta fue rotoscopiada. O sea, la animación... Tenían actores haciendo toda la onda, todos los malabares. Y le dibujaban encima. Al parecer, en 2010, Robert Rodríguez anunció que tenía la licencia o permiso para un live-action remake de esta película. ¡Uta, mano! Ya está Hugo Villalpando ahí desde Uta. Desde la gran Uta. Desde la gran Uta. Tiene competencia en la gran Uta. Espérate, tengo que hacer la anécdota. Acá, uno de los tradicionales rentavideos, antes que viene la blockbuster, era Mr. Movie. Era el sitio de caché. El happening. ¿Y vos viste esta película? Ahí estaban, ahí tenían la película. Y no me acuerdo cómo... Y luego, al ver esta portada, dijiste, tengo que ver esta película. Y cuando la pusiste, empezó... Bueno, se ve así la animación. No, yo cuando la vi... ¡Ey, qué chiva! Me recordó un montón a Heavy Metal. Pero entonces ya la había visto y yo... ¡Ey, qué buena está, que no sé qué! Y la disfruté un montón, la película. Se la recomendé, en algún momento se las mencioné a algunos de los geeks. Al año, un par de años después, cuando abren un blockbuster, a todos los demás rentavideos, y aparte que las leyes de antipiratería, aquí copia ilegal, se pusieron más estrictos. Entonces, un montón de rentavideos comenzaron a cerrar. Y tuve la suerte que llegué yo. Vengo a rentar algo y me dijeron, mire, ya... Ya cerramos. Ya vamos a dejar de operar, pero tenemos todo esto a la venta. Salgo corriendo a buscar y ahí la tenían. Me la vendieron por el equivalente a dos dólares. ¿Original o una de las copias piratas? No, era una de las copias. Pero era original, ahí no tenían... Que, por cierto, aún la debo tener en algún lado ahí mal guardada. En Prime Video, supuestamente está. Debería de... Intentarlo. Ah, pero es de alquilarla. Es de alquilarla. Ah, es alquilable. Tres, cuatro dólares. Next. Sí está, para verla un simple semana. Yo Prime Video jamás he podido alquilar. ¿Ah, de veras? Sí, o sea, me dicen que no está disponible el país. No está disponible el país. Por eso es que yo siempre, si alquilo o compro, me voy a iTunes. Ah, bueno, a mí también puede ser que esté. Bueno, la número 10 es J and Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie. Oh, my gosh. Está. No sabía que existía hasta casi que... No sabía que existía. Pero parecen los dibujos que hacían para el podcast. Es que este es nuevo. Es el chero que le hacía los dibujos para el podcast. Un chamaco llamado Richard Stark, parece, que agarraba clips del podcast y los animaba. Y entonces, entonces este eventualmente dijo, bueno, hagamos una película. Entonces consiguieron a toda esta gente. La película se trata, es del 2013, se trata de que J and Silent Bob ganan 10 millones de dólares de una lotería. Entonces deciden gastarse dinero en gadgets y todo para hacerse superhéroes, tipo Batman y Robin. Hacen un cuartel secreto abajo del Quick Stop y consiguen a un mayordomo llamado Albert. Que la voz la hacía Neil Gaiman. En la película. ¿Cómo lo habrán conseguido para eso? Ah, son cheros del Kevin Smith, imagínate. Es el que está con el bow tie allá en la esquina. Sí, ese creo que es. Y hasta se parece. Neil Gaiman. Y de ahí salen todos los villanos, que el Cockknocker, que el no sé quién. Nice. Y lo matan a Neil Gaiman, según la sinopsis, que se lo quiebran. Ay, Dios. Pará.